Muchas gracias. Desde la Comisión de Asuntos Migratorios, consideramos necesario que para contrarrestar esta negativa negativa hacia los migrantes es importante la información. Y con esta campaña queremos contribuir a difundir datos sobre las construcciones de los migrantes en todas las áreas del Cerro. Quisiera presentarles en el siguiente video en el que se explica qué es la campaña y cómo todo puede sumarse a ella. Un saludo. La inclusión de la migración en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, además de destacar el carácter pluridimensional de la migración internacional, reconoce la contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible, así como la compleja relación existente entre la migración y el desarrollo. En el 2015, alrededor de 243 millones de personas vivieron fuera de su país de origen. Ese mismo año, las Américas recibieron aproximadamente 4.5 millones de migrantes. El total de la población inmigrante de las Américas representa más del 6% de su población, mientras que para el resto del mundo, ésta no alcanza el 3%. En las últimas décadas, la magnitud, prevalencia y trascendencia del fenómeno migratorio ha convertido prácticamente a todos los estados de las Américas en países emisores, receptores y de tránsito, así como en el entorno de migrantes. Por ello, en 2012, los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos establecieron la Comisión de Asuntos Migratorios, principal coro de la organización encargado de la temática migratoria. Estados miembros de la OEA reconoce la contribución de las personas migrantes y la migración al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible de los países de origen, tránsito y destino. Por ello, la Comisión de Asuntos Migratorios, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, presenta en la campaña de medios Los Migrantes Cuentan en las Américas. ¿Qué es? Es una campaña mediática liderada por la OEA, enfocada en redes sociales, mediante las cuales difundirá periódicamente datos sobre los aportes de los migrantes al desarrollo sostenible de los países de origen y destino. ¿Cuál es su objetivo principal? Los migrantes cuentan en las Américas, busca promover una imagen positiva de los migrantes de las Américas y en las Américas, identificándonos como agentes de desarrollo en los países de origen y destino. Los migrantes cuentan sus historias y cuentan por sus aportes que son valiosos para el desarrollo sostenible de la hemisferia. Busca que los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, académico y otros actores sociales, identifiquen y reconozcan dichos aportes, así como la importancia de la inclusión económica, social y cultural de los migrantes para maximizar los beneficios de la migración. La campaña Los Migrantes Cuentan te invita a mostrar tu apoyo a los migrantes en las Américas y de las Américas en otros países y regiones. ¿Cómo puedes apoyarlo? Únete a la campaña a través de tus redes sociales en tan solo cinco pasos. Primer paso, sigue los canales oficiales de la OEA, a través de los cuales se difundirán mensajes sobre las contribuciones económicas, sociales y culturales de los migrantes, así como sobre el impacto positivo de la migración para el desarrollo. Únete a la conversación en las redes sociales, haciendo retweet y compartiendo nuestras publicaciones. Un repaso, realiza un tweet, una publicación en Facebook, comparte un video, una historia de migrantes que contribuyen positivamente al desarrollo económico, social y cultural de la comunidad donde reciben. Tercer paso, utiliza la etiqueta Migrantes Cuentan en todos los mensajes que compartas en tus redes. Cuarto paso, convoca a más personas o incluye a tu organización para que se unan y apoyen en la difusión de los mensajes de la campaña. Quinto paso, apoya a las campañas asociadas. La campaña de los migrantes cuentan constituye además una contribución de la región en apoyo a la campaña Juntos de las Naciones Unidas, que busca promover el respeto, la seguridad y la dignidad de los migrantes y contrarrestar la xenofobia y la discriminación. Con tan solo cinco pasos puedes apoyar. Ahora, únete y participa. Bueno, es fácil apoyar la campaña, todos podemos ser promotores del cambio para cambiar esta narrativa negativa en cultura de la migración de los migrantes que aportan tanto. Recordar que, como dijo la hermana Laura Thompson, gracias a cada migrante, hay un ser humano que tiene una historia que aportar y mucho que aportar. Por eso invito ahora a nuestro invitado Luis Camara, que creen que también él comparta su historia como migrante, como joven y toda la lucha que ha desarrollado para poder lograr sus anhelos y contribuir al desarrollo de este país. Señor secretario general de la OEA, Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Wendy Acevedo, embajadores, directores e invitados a todos. Mi nombre es Luis Camara, tengo 24 años y soy un inmigrante en los Estados Unidos. Debo admitir que el día de hoy estoy muy nervioso. No solo porque estoy frente a organizaciones y embajadores muy importantes, sino más aún porque tengo la labor de ser representante de los millones de inmigrantes que existen en este país y en todo el mundo. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con duras y falsas palabras hacia los inmigrantes mexicanos en este país, me sentí abrumado, un poco desorientado y muy dolido. Una persona se me acercó y me dijo, ¿por qué me sentía de esa manera si el presidente Trump había hablado de solo de los inmigrantes de un solo país y no así de los inmigrantes de todos los países? Sinceramente, muchas veces cuando vivimos en otros países, nos importa mucho nuestra gente, nuestra cultura, nuestro país, pero no estamos pendientes del resto. Me puse a pensar seriamente por qué me sentía tan molesto y me di cuenta de algo muy importante. Nunca voy a dejar mi identidad como boliviano, el país que me vio nacer y donde me formé como persona. Pero en el momento en que toqué suelo en este país, soy más que boliviano, soy más que latino, soy un inmigrante y quiero decirle al mundo con orgullo y agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de volverme una persona luchadora, fuerte, una persona que no solo busca mejorarse a sí mismo, sino que también se preocupa por mejorar el mundo. El inmigrante no es de una nacionalidad o país específico. No tiene una raza, una religión o un color de piel que lo distince. Lo que tenemos en común como inmigrantes es que entendemos el sacrificio que hemos decidido hacer para mejorar nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. El sacrificio de un padre a una madre que sale de su país dejando a sus hijos, sus padres, su cultura, hasta la comida con la que hacía. El sacrificio de trabajar hasta 80 o 90 horas a la semana y mandar muchas ganancias para que la familia pueda vivir mejor y para que los hijos tengan una mejor educación. El sacrificio de un padre, madre, hermano, hijo que no ve a su familia hace más de 20 años. El sacrificio de aprender un nuevo idioma, vivir en una cultura diferente, el sentirse fuera de lugar por muchos años y trabajando más duro de lo que jamás pensaste. Eso es un inmigrante. Lo que nos une es un sentimiento, un sueño de una vida mejor. En el año 1963, mi abuelito Hugo llegó como inmigrante a los Estados Unidos junto a mi abuelita, mi papá y sus hermanos. Trabajó lavando platos en Taco Bell por ocho años, mientras estudiaba Administración de Empresas y mi abuela cuidaba a los niños. Luego de mucho trabajo y ahorrar cada penny, volvió a Bolivia. Con ese dinero ahorrado, construyó un hermoso hogar, consiguió un trabajo en su profesión y le dio una mejor calidad de vida a su familia y mejor educación a sus hijos. De sus cuatro hijos, dos de ellos, mis tíos, volvieron a este país. Uno de ellos es parte de la Fuerza Aérea hasta este momento y acaba de irse al Medio Oriente por seis meses para proteger y cuidar la libertad de los Estados Unidos. Mi otra tía fue parte de la OEA y diferentes organizaciones aquí en los Estados Unidos. Mi padre, uno de los hijos que se quedó en Bolivia, trabaja hace veinticinco años en un centro internacional relacionado a los programas de educación y cultura de la Embajada Americana, donde más de siete mil personas al mes estudian inglés y cuentan con oportunidades para estudiar en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Mi abuelo al venir como inmigrante a este país, no solo cambió su vida y la de sus hijos, hizo que luego de tres generaciones sigamos aportando a los Estados Unidos con nuestro trabajo y al mundo como oportunidades. Por mi abuelo, el cual descansa ahora en los cielos, es que me encuentro frente a ustedes el día de hoy. Yo llegué a los Estados Unidos a los 18 años luego de ganar la lotería de residencia de los Estados Unidos. Una bendición muy grande. Dejé mi familia, mi país, amigos y cultura para ir en busca de mi sueño, convertirme en un cantante profesional y ser el primer boliviano en ganar un gramo. Lo del gramo no ha sucedido todavía. Está en proceso. Al comienzo fue bastante duro. Tuve hasta tres trabajos al mismo tiempo para cubrir mis gastos, pero con mucho esfuerzo y en un país de oportunidades como los Estados Unidos, las puertas se fueron abriendo. Fui parte de American Idol y becado a Berkeley College of Music, la mejor universidad de música contemporánea en el mundo, donde me formé como músico, cantante, como emprendedor en los negocios de la música y acabo de salir profesional en el pasado mes de mayo. Cuando llegué a Berkeley College of Music, era el único boliviano en toda la universidad. Pensé y dije, no es posible que sea el único talentoso en Bolivia. Esto no puede ser. Los que nos faltan son oportunidades. Creé una organización sin fines de lucro llamada Sonidos Bolivianos, la cual llevó a Berkeley hasta Bolivia por primera vez en la historia para que brinden audiciones y becas a jóvenes bolivianos con talento en las artes. Por este motivo, puedo decir con mucha felicidad que ya no soy el único estudiante boliviano estudiando Berkeley. He estado en los Estados Unidos ya cinco años. He tenido la oportunidad de ser elegido personaje del año en Bolivia en el 2015 y ser parte de los 30 latinos menores de 30 años más influyentes de Boston en el 2016. He compartido con artistas muy exitosos como Mariah Carey, Ricky Martin, Alejandro Sass, Laura Pausini, entre otros. Sin duda, mi vida y oportunidades cambiaron completamente al momento que decidí ser un inmigrante y luchar con mis sueños. Pero aún luego de mi historia, y aunque sí luché mucho para conseguir lo que tengo, no puedo compararla con aquellas personas valientes que conocí en el transcurso de mi vida en los Estados Unidos. Realmente me saco el sombrero por todo aquel que en este momento está trabajando 12 horas al día en un restaurante, limpiando casas, en construcción, en agricultura. Aquellos que trabajan hasta más no poder y viven incómodos, no para mejorar su propio futuro, sino el futuro de sus familias. Es verdad que muchos inmigrantes salen de sus países para buscar una mejor estabilidad económica, pero también lo hacen para ser libres. Muchos salen para poder llevar de la mano y besar a la persona correcta. Salen para poder expresarse y amar a la persona que realmente desean amar, sin importar si es del mismo sexo, de otra religión o cultura. Yo creo firmemente que los Estados Unidos es un país que siempre está ayudando al mundo, no solo en su desarrollo económico, sino también en el tema social. Y estoy seguro por mi experiencia que al momento de convertirnos en inmigrantes, nosotros también somos gran parte de esa ayuda y cambio. Como inmigrante, artista y persona, seguiré trabajando para que mediante mi música y mis acciones puedan mejorar la sociedad, especialmente en problemas sociales como la homofobia y el racismo en Latinoamérica, temas aparte de mucha importancia que necesitan ser tomados más en cuenta y así seguir construyendo una sociedad pacífica y de igualdad. Para concluir, no puedo finalizar mi intervención sin unirme a millones de voces bolivianas, muchas de ellas jóvenes como yo, y pedir ayuda a todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos para que no dejemos que mi país se convierta en lo que lamentablemente es hoy Venezuela. Por favor, sin pensar en la izquierda ni en la derecha, quiero que en Bolivia siempre reine la democracia y que sus líderes respeten sobre todo la decisión del pueblo en las urnas como un pilar fundamental de la vida democrática y que nunca busquen la dictadura para quedarse en el poder, desconociendo al pueblo. El tiempo de actuar es ahora, porque mañana, por seguridad, será muy tarde. Muchas gracias y Dios nos bendiga. Gracias. Gracias.